Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de autos en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. General Dynamics proporcionará al ejército vehículos militares. Los expertos de General Dynamics construirán un nuevo vehículo de movilidad en tierra ligera para mover a los combatientes de la infantería rápidamente dentro y fuera de las carreteras a través de futuros campos de batalla. Los oficiales del Comando de Contratos del Ejército de los E.U. en Warren, Michigan, anunciaron un contrato de 14.4 millones de pesos el viernes para el segmento de sistemas de tácticas y artillería de General Dynamics en San Petersburgo, Florida, para construir vehículos y equipos de movilidad terrestre. El vehículo de movilidad terrestre del ejército, es para que los soldados aerotransportados y de asalto aéreo lleven un escuadrón de infantería aerotransportada o nueve combatientes y sus equipos. El vehículo tiene una capacidad de carga útil de más de 5.000 libras, dicen los funcionarios de General Dynamics. El vehículo también puede desplegarse por caída de aire de paracaídas de baja velocidad. El vehículo es para diferentes tipos de misión, y puede ser modificado para torres remotas y tripuladas, armaduras y kits árticos. Está diseñado para la movilidad off-road superior. General Dynamics está proporcionando el vehículo militar todoterreno Flyer 72 de la compañía para el contrato de vehículo móvil terrestre. General Dynamics desarrolló el vehículo junto con Flyer Defense LLC en Los Ángeles originalmente para el programa de vehículos de movilidad terrestre del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, SOCOM, también llamado GMV 1.1. El vehículo de movilidad terrestre del Ejército, que contará con Betronics avanzados, permitirá a los equipos de combate de la Brigada de Infantería Aerotransportada conducir rápidamente desde las zonas de caída a sus misiones. Estará ligeramente blindado y utilizará la velocidad, la maniobrabilidad y la movilidad fuera de la carretera para evitar amenazas mayores. Cinco vehículos llevarían un cuartel general de pelotón, tres escuadrones de rifle y un escuadrón de armas. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video. ¡Gracias!